La de la cartuja. La del origen de la época más gloriosa que jamás hayan visto ojos valencianistas. La de Mendieta. La del Piojo. La Copa del 99. 20 años tuvo que esperar el Valencia para volver a acariciar la copa con los dedos y alzarla al cielo de cualquier lugar. Aunque, bueno, cualquier lugar no fue. Fue en Tierra Santa, un 26 de junio en Sevilla, donde más tarde se seguirían cumpliendo sueños y justo donde dentro de pocos días podremos hacer otros realidad. Este quizá fue el primer sueño de muchísimos más y, como toda fantasía, cuesta trabajo y sacrificio. Cuesta creer en imposibles, que unas veces se consuman y la mayoría de veces no. En este caso, el camino fue tortuoso, hostil, pero el Valencia se paseó por España como un matagigantes. Nunca sabes dónde puedes terminar y tampoco dónde empezar. Todo empezó con un derbi. Un Levante-Valencia para abrir boca de una rivalidad olvidada y que iba a iniciar aquel camino a la final. Rubén Navarro fue el encargado de inaugurar el marcador del derbi y de conseguir el primer gol valencianista en la Copa. 0-3 en el Ciutat y 1-0 en Mestalla. El siguiente paso sería el Camp Nou, primer gigante en dirección a Sevilla. Aquel Barcelona de Van Gaal iba a ser campeón de liga esa misma temporada. Aún así, el Piojo no dejaría de ser su pesadilla. El partido de ida fue una locura. Marcó Kluivert tras el descanso y empató el Piojo. Atención, que Parinos le aporta a la pilota. Es Claudio López. Atención, el Piojo. Ya saben, ¡gol! ¡Gol del Valencia! De nuevo Claudio López cinco minutos después y vuelve a empatar Rivaldo. Pero a diez minutos del final, Mendieta construyó una obra de arte. Atención, el lanzamiento de Ilie, Molo Verde, Valópera, Mendieta, el lanzamiento de Mendieta, ¡gol! ¡Golás de Mendieta al minuto 35 de la segunda parte! Corner votado por Ilie desde la izquierda a la frontal. Y allí el capitán del Valencia empalmó la pelota con el Alba. Lo que no sabíamos es que no iba a ser el mejor gol que veríamos en aquella Copa. Quín golas, acaba de marcar Mendieta en una jugada de asalto. Dos a tres y en la vuelta, otra locura. Angulo, Mendieta y el Piojo, siempre el Piojo, vacunaron al Barça. Miguel Ángel, Angulo para Claudio López, puede llegar el segundo, va a llegar el segundo del Valencia. ¡Gol del Valencia! El segundo de Claudio López. Cuatro a tres, el Valencia en semifinales. Y entonces, otro gigante. Aunque el Real Madrid de Tosac no resultó ser tan grande para el Valencia. Lo que ocurrió es historia del fútbol. Ahí está López, y gol. Primer gol del partido, gol del Valencia. Gol de Claudio López. El elevador al punto de penalti, gol. El gol de Roche, segundo tanto del francés. Cuarto gol del Valencia. López, y gol. Perdido. Quinto tanto del Valencia que sube sin freno en la cuenta goleadora del Valencia. La goleada escandalosa. Mendieta, gol. El sexto para el Valencia. Golazo de Mendieta. Seis a cero. Mestalla se frotaba a los ojos. Vosotros sois San Marino. Se arrancaba la grada. Paliza y a la final. Titulaban los diarios de la capital. El partido de vuelta en el Bernabéu fue casi un trámite. Aunque por concha espina proclamaron una remontada épica. Se calentó el ambiente y Morientes hizo pronto el primero. Después marcó Millatovic. Pero tarde. Los de Ranieri no se dejaron amedrentar. El Piojo no fallaría a su cita. Y el Valencia ya estaba en la cartuja. No voy caminando por la plaza. Me pregunta si he visto a Miguel Canales. Es dice que feliz en la montaña. Que hace mucho tiempo que no sale. Es dice que feliz en la montaña. Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Sabes qué? Aquel camino del 99 se parece mucho al de 2019. La temporada empezó francamente mal y terminó maravillosamente bien. Con el Valencia en Champions y con un viaje inolvidable a Sevilla. La, 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 la. ¿Ves la fotografía de este podcast? Es Mendieta creando otra obra de arte. Si afinas un poco la vista. Hay alguien observando. Embobado. Fascinado. Un espectador de lujo. Era un tipo en sus últimos años de carrera. Un tipo experimentado. Pero no había visto nada igual. Es Luis Milla, de los pocos jugadores que han vestido la camiseta del Barça, del Madrid y también la del Valencia Y un hombre que disfrutó como un niño de aquella copa Luis Milla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, he estado de contaros mi experiencia Oye, lo primero que te quiero preguntar es ¿Cómo recuerdas aquella copa de auténticos matagigantes que fue el Valencia hasta llegar a la cartuja? Pues te puedes imaginar un gran recuerdo, aquel fue un año muy bueno Hicimos una gran temporada, nos metimos en Champions Y como tú bien dices, pues eliminamos al Madrid Y luego jugamos a la final con el Atlético de Madrid Y recuerdo un año muy bueno de un equipo que en ese año fue claramente de menos a más De hacer una eliminatoria muy buena con el Madrid De jugar un partido en casa que creo que nos dio mucha confianza Que es la goleada Y luego rematándolo en la cartuja, que yo creo que es uno de los recuerdos que tengo en mi carrera más bonitos Porque creo que jugar una final de Copa es lo más para un futbolista, es el remate de la temporada En la afición he estado deseando jugar esa final hace muchos años Y el equipo, la verdad, pues que llegó allí muy bien En unas condiciones muy buenas Yo recuerdo el día, entrenando el día de antes en la cartuja Que el equipo estaba plenamente convencido Se veía en el ambiente Yo creo que hicimos un partido tremendo Con una superioridad Quizá Tengo un gran recuerdo Uno de los mejores recuerdos, aquel partido de tu etapa en el Valencia, por lo menos Sí, sí, sí No, no, es uno de los Hombre, yo la verdad que tuve la suerte de estar cuatro años Cuatro años En cuatro años tienes cosas buenas Cosas no tan buenas Cosas malas Pero ese es uno de los momentos más felices y más importantes Porque además ya te pilla de mayor Yo allí tenía posiblemente 33 o 34 años Con aquella que es un jugador maduro Y ya te vas dando cuenta de las cosas Y de que el fútbol se va terminando De los cuatro años que, bueno, luego después estuve técnico Pero de los momentos más mejores de mi infancia en el primer equipo Oye, en cuanto al partido Primero marca el Piojo un golazo en el 22 Mendieta para Piojo López ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golea ha enganchado Claudio López! Y ha adelantado en el marcador al Valencia Fíjate, ¡qué golazo ha metido! Diez minutos después llega la obra de arte de Mendieta En la fotografía de esta entrevista Apareces tú observando asombrado Primero el sombrero Después la golea de Mendieta Bueno, espectador de lujo de ese golazo Fue increíble, ¿no? Sí, sí, sí Porque, bueno, la verdad que Siempre tenía que estar un poquito en la expectativa Siempre estar muy atento a lo que pasaba cerca de los jugadores de ataque Siempre intentando hacer coberturas para que el equipo rival no pudiera salir rápido Con lo que estaba siempre en una situación privilegiada, ¿no? Bueno, Mendieta lo acaba de hacer ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, qué maravilla Lo que acaba de hacer Mendieta Lo que acaba de hacer Mendieta Para eso consagra un futbolista No, no, es increíble Una maniobra de un gran jugador Y bueno, luego tienes, aparte de la maniobra Luego tienes que rematar la jugada Que no es fácil Oye, después el Atlético también tuvo las suyas Diez minutos del final El éxtasis con la carrera del Claudio López No sé cómo viste aquel gol Que también fue un golazo Bueno, es el típico gol En el que el Atlético de Madrid se vuelca En la segunda parte Ya se vuelca en tu campo Tiene que jugar mucho en tu campo Para intentar buscar aminorar el resultado Y bueno, pues faltando poco El piejo se escapa Que era un poco su especialidad Al atacar grandes espacios Y por esa velocidad que tenía Y bueno, pues fue el remate Que va a sacar rápido Pero quizá demasiado largo para Claudio López No te creas que tanto Qué barbaridad, qué bien lo ha hecho Y ni es solo en el segundo palo Vamos a ver cómo lo intenta Y lo consigue Claudio López Lo ha hecho todo él Yo creo que el partido Creo posiblemente el partido soñado Por parte de Ranieri Cuando uno se pone a entrenar Visualiza o prepara los partidos Y piensas en el rival Y piensas en los tuyos Y bueno, pues visualizas Cómo se va a dar el partido Yo me acuerdo Cómo nos planteó la posibilidad de jugar Que nos cambió el dibujo Y bueno, vamos a ver cómo sale Yo creo que los jugadores Hasta los jugadores nos sorprendimos Pero luego Cómo nos movimos Tenía todo mucho sentido Cómo aparecía Mendy Desde banda izquierda Para adentro Cómo cambió las bandas Y metió al pie Joló que hace en derecha Y a Ili En izquierda también Para que apareciera en diagonal Para adentro Y para tener profundidad Bueno, hizo una línea de tres Y dejó las bandas Para Mendy Y para Anglomar Una situación que para nosotros Fue sorpresiva Pues al final nos dimos cuenta Que era ventajosa Porque nos colocó En un estado de forma muy bueno A los jugadores En una posición Que yo creo que sacamos ventaja Y además Fue una situación Que yo creo que el rival No nos esperó Luego el partido Ya te digo que se dio Con esos dos goles Que nos dio tranquilidad Para Posiblemente Para estar más compactos Más Que el rival Tuviera más problemas Para atacarnos Y luego Pues esperar la oportunidad Y rematarlo Con el tercero Con lo que yo creo que El partido Soñado por parte del entrenador Esta copa Esa copa del 99 ¿Fue el inicio De lo que iba a ser después La época más dorada del Valencia? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque luego Hubo una serie Prácticamente Hubo muchos jugadores Que siguieron esa época dorada Salieron jugadores Y el club Se benefició De esas salidas Económicamente Y pudo Pudo Organizar O pudo hacer Una plantilla importante De esos jugadores Luego estuvieron Pues el caso de Cargón Y el caso de Jukic Tiempo también Y bueno Pues eran jugadores maduros Que le aportaban Al vestuario Una serie de cuestiones Y de situaciones Que eran importantes Y sobre todo Ese gen competitivo Ese gen de manejar Los tiempos En un vestuario Y yo creo que sí Yo creo que sí Porque Luego después De aquella copa Vinieron las Champions La Europa League Y vino las Ligas O sea que Creo que Que sí Tuvo mucho que ver Por último Luis La final del 25 de mayo Esta próxima En Sevilla Se puede perder Como todas Es contra el Barça También se puede ganar ¿Qué lees dirías A los jugadores Y a los hinchas De cara a esa Difícil final? Bueno Posiblemente Va a haber un gran partido Pero Yo creo que el Valencia Ha demostrado Mi época Y la época de ahora Que Que los jugadores Lo dan todo Puede estar mejor o peor Lo dan todo Van a buscar el partido Hasta última hora Es una final Sí que es verdad Que tienes un gran rival Además un rival Que creo que Que viene muy dolido Pero Pero el Valencia Yo creo que ha demostrado También Ha ido de menos a más Yo creo que va a terminar bien Y con una posibilidad De un título Es el centenario Con lo que Bueno Que Que le apoyen Al equipo Que estén con el equipo Que los jugadores Lo van a dar todo Que es una posibilidad De un título En un año Muy importante para el Valencia Y que al final Yo creo que el estar juntos Estar unidos Hace que Que te hagas más fuerte A partir de ahí ya Entra la dinámica del grupo Y Y el acierto Del entrenador Y de los jugadores Pues Luis Milla Que estuvo en aquella Final del 99 Muchas gracias por atendernos A vosotros Un abrazo Sabéis Al terminar aquel partido El Valencia Paseó la copa Por toda la cartuja También por la grada De los hinchas atléticos Fue un gesto bonito Los colchoneros Aplaudieron A aquel equipo De época El fondo Donde están Los seguidores Del Atlético Ovacionando A los jugadores Del Valencia Y es que En una temporada Tan similar Solo queda Contar los días Los minutos Y los segundos Para el 25 de mayo Quedan tres sábados Quince días Continúa La cuenta atrás Escucha todos los programas En plazaradio.es Y en valenciaplaza.com Suscríbete a nuestros canales En Apple Podcast Spotify Evox Y Google Podcast Descarga la skill Para Alexa De Plaza Radio O envía un whatsapp Al 605 663670 Para recibir cada nuevo episodio También puede seguirnos En Facebook Twitter E Instagram